El golpe con el que se cambiarán los papeles Y antes de continuar con el video te invito a que pases a reservar una sesión conmigo El link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del video En una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien Y no temas de estar haciendo las cosas incorrectas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro video del canal Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu poder y tu valor personal Luego de la ruptura, luego del distanciamiento de esa persona especial Ya hablemos de uno de los momentos anhelados durante el contacto cero Tal vez aplicamos el contacto cero para justamente este momento del cual te voy a hablar Que muchas veces se presenta, en otros escenarios no se presenta Y que en lo personal a veces está mejor o creo que está mejor que no se presente Porque al presentarse es una prueba muy dura y tal vez todavía no estemos listos ¿A qué me refiero? Con esa búsqueda Con ese primer mensaje de él o de ella Luego de haber aplicado contacto cero por dos semanas, un mes, dos meses, tres meses Por fin apareció, por fin dio señales de vida A lo mejor veía por ahí tus historias, veía tus estados A lo mejor le daba likes a tus estados O no había tanta, te digo, tanta interacción, tanta indirecta Sin embargo, ya, te escribió Y acá podemos alzar las campanas al vuelo porque te escribió Porque te digo, muchas veces queramos o no, lo aplicamos para eso Tal vez sí diciéndolo, no, lo aplico por mi recuperación, por mi dignidad Pero en el fondo sabemos que lo que queremos es una búsqueda de lo de ella Y por fin se da Te digo, en ocasiones es mejor que no se dé porque esto nos permite Seguir a nuestra recuperación sin distracciones ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de las ocasiones en que se dan esas vueltas Esos regresos no son para Para regresar, al menos en las primeras búsquedas ¿Por qué? Porque él o ella va a querer recuperar el status quo de la relación anterior De cómo estaba la relación O sea, él o ella lo que quiere es recuperar lo que tenía No está dispuesto de momento a dar más No le pasa por su cabeza dar más Porque si dando lo que daba, recibía lo que recibía Pues como por qué va a querer pagar más para recibir lo mismo, ¿me explico? Entonces, eso es una realidad que tenemos que ver, ¿no? Que él o ella Cuando regresa en ese primer mensaje No está con la intención de darte lo que quieres Debemos partir de eso, con esa realidad Él o ella está con la intención de recuperar lo que tenía Ya sea esa relación de amigos con derecho Ya sea esa relación donde solamente tú remabas Ya sea esa relación donde él o ella por su orgullo No movía un solo dedo Si había una discusión Eso es lo que él o ella en su momento quisiera recuperar Obviamente, nosotros durante nuestro contacto Si no nos dimos cuenta Que es algo que no queremos recuperar Que es algo que nosotros no queremos No queremos regresar más A lo mismo Sin embargo, también está una disyuntiva En el sentido de que tampoco queremos perder Hay un temor bien grande Hay dos caras de esta historia, ¿no? Una, ya no queremos recuperar lo que teníamos Pero tampoco le queremos perder ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a contestar esos mensajes? ¿Cómo voy a retomar la comunicación después del contacto? ¿Será que lo retomo? ¿Será que no? Y como te digo en otros videos Ese primer mensaje no va a venir Pidiéndote que regrese No va a venir arrepentido ¿Por qué? Porque te digo, pues, ni siquiera está arrepentido, ¿no? Muchas veces viene en una etapa de duda De confusión De duda si sigues estando ahí Si siguen teniendo el poder que anteriormente tenían Entonces, pues, no es como que vengan a Darte eso que quieres Por lo tanto, de entrada Tenemos que partir con esta realidad Que ese primer mensaje No va a ser el mensaje que nosotros esperamos Y por ende Es bueno Dejarle en visto Es bueno No contestar O a lo mucho si quieres Si se da esa guerra Adentro de ti De perderle Pero tampoco quieres volver lo mismo Contestar con indiferencia Con distancia emocional Para que vea que ya no es lo mismo Para que vea que ya no puede regresar A más de lo mismo Para que vea que Ya has hecho tu tarea De poner límites Que sí tienes la intención Y dejas la puerta entreabierta Pero que no A regresar A lo que antes tenían Sino a lo que te convenga Más a ti Algo más equilibrado ¿No? Por ende Con indiferencia total ¿Esto para qué? Para provocar Una polarización Polarizar a esa persona ¿Dónde se quiere Poner? Más de lo mismo No le damos entrada Ambiguo Que sea en medio Donde no nos aclara Su posición Su voluntad No nos aclara En lo que quiere No le damos acceso Y si no le damos acceso Es muy probable Que llegue al punto De que Sea más claro Con sus intenciones Y para eso A lo mejor En ese momento Tendríamos que preguntar ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Si en su momento No quisiste una relación Si en su momento Me rechazaste Si en su momento Me terminaste ¿Qué estás buscando? Porque aquí vienes Y ya sabes Que lo que yo quiero Es una relación Y no me la vas a dar No quieras regresar Como si nada Claro que para esto Y para llegar a este punto A esa claridad Te digo Tenemos que Vencer En esa guerra interna En la guerra De no querer regresar A lo mismo Y no perderle Acá lo que debe ganar O lo que debemos priorizar Es no volver a lo mismo Más allá del temor A perderle ¿En qué sentido? En que Si no volvemos a lo mismo A lo mismo de antes A que se aprovechen de nosotros A que abusen y demás Es porque estamos poniendo límites Es porque estamos poniendo Priorizándonos a nosotros Y en este escenario Donde nos priorizamos Donde le ponemos límites Queramos o no Va a estar la posibilidad De que no quiera regresar De que no le guste Nuestra nueva postura De que no le convenga De que Como él estaba O ella estaba muy cómoda En la otra versión De la relación Es probable Que no venga A darnos La relación Que nosotros queremos Que nosotros buscamos Es una realidad No vamos a mentir Pero es mejor Perder eso Perder esas migajas A seguir teniéndolas Y perdernos a nosotros Por esas migajas Tú ya sabes Lo que es Perderte Por esas migajas Tú ya experimentaste Lo que es sentir Sentirte menos Sentirte con poca dignidad Por unas cuantas migajas De atención Ya lo experimentaste Y sabes perfectamente Que no quieres volver A más de lo mismo Entonces acá En esta guerra interna Donde no quiero perderlo Pero tampoco quiero Volver a más de lo mismo Debemos Priorizar Nuestro amor propio Y entender Que si ponemos Límites Hay de dos Sopas Una Que si regresemos Regresemos a una mejor relación O dos Que le perdamos Acá donde te digo Donde se polariza Nos dan lo que quieren O perdemos Blanco O negro Pero es mejor Que estar en una zona gris Donde solamente estamos Con el miedo A perderle Estamos Con la Sensación De no ser suficientes Que nos falta Porque esta persona No me da la relación Que yo quiero Y el contacto cero Nos damos cuenta Que no es tanto Un problema De nosotros Si no es tanto Digo Si seguimos En esa dinámica Siendo conscientes Pues sí Obviamente tenemos Que ocuparnos En poner límites Pero muchas veces No eligen Estar en una relación Con nosotros No por nuestro valor No porque valgamos menos Sino por una decisión De él o de ella Respetable Pero si no la tenemos O no tenemos Lo que nosotros queremos Es momento también De dar ese golpe Te digo Ese golpe En el cual Se invierten los papeles Entonces acá Cuando se invierten Los papeles Es Cuando Vienes a búsqueda Después del contacto cero Cuando Llegó ese momento Que tanto esperabas Que a lo mejor Tanto temías También Anhelabas O temías Pero te das Tu tiempo De responder No tienes que responder Inmediatamente No tienes que responder A las horas No Tome tu tiempo Uno o dos días No pasa nada Las cosas No cambiarán Por unos dos días Que te tardes Pero ahí es donde Tienes que dar ese golpe Donde tienes que Reafirmar Tus límites Reafirmar Tu postura Del por qué Con las cual Las cosas Si sean Recíprocas Si te gustó El video Te invito A que te suscribas Si nada Nos vemos En el siguiente Un abrazo Hasta luego Chao Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo